Frente a las últimas encuestas, Pedro Pablo Kuczynski, el candidato de Peruanos por el Cambio, dijo no sentirse tan alegre por los resultados, pero aún así sigue optimista por seguir trabajando. Nadie está alegre de estar en esos niveles, pero vamos a remontar, estamos trabajando muy fuerte en Lima y en provincias, o sea que yo creo que de aquí a un mes el panorama será distinto. Admitió que no se ha enfocado por completo en la campaña electoral y por eso dentro de Peruanos por el Cambio han surgido algunas reformas. Mire, lo que pasa es que ha culminado esta parte de la campaña en la cual había que presentar los candidatos al Congreso, eso ha tomado mucho esfuerzo, nos ha desgastado algo, es cierto, y ahora tenemos que dedicarnos a la campaña presidencial y para esa etapa hemos nombrado a Martín Vizcarra como coordinador de campaña. Enfatizó que la Comisión Lavallato está siendo llevada con un fin netamente político y aprovechó para responderle al congresista Mauricio Mulder sobre su participación en la comisión hace unos días. Yo creo que esta es una comisión que tiene fines políticos y yo les pedí que fuera una sesión abierta, los congresistas presentes, salvo uno, votaron en contra de eso, entonces fue una sesión secreta. Sin embargo, terminada la sesión, uno de los congresistas dijo que yo no había contestado las preguntas. ¿Por qué no me lo dijo en mi cara delante de la televisión? O sea, realmente aquí hay mala intención, ¿no? Por último, dijo esperar que las siguientes sesiones ya no sean reservadas para que todo se maneje de forma transparente. Claro que las investigaciones no deben esperar. Si es que hay realmente corrupción en la carretera interoceánica norte y sur, eso se debe ventilar, pero que se ventile en público. ¿Cuál es el problema de eso? Indicó que esa contienda no será fácil, pero que no se dará por vencido. Hay PPK para rato. Sí, voy a estar en muchos medios, voy a estar viajando por la Sierra Central también, o sea que hay cosas. ¿PPK para rato? Para rato.